¡Aquí estamos nuevamente! Vamos a ir en busca de las emociones ¡Vamos Alfredo! ¿Tenés un pescado? ¡Vamos! ¡Espectacular ese tío! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Vamos! ¡Priga lindo! Bueno, Martín, estamos en un lugar clave ¡Impresionante! Pescando trairones, buscando trairones ¡Faló pilotero! Que este lugar podía ser bueno Él le dijo que estaba trairon gigante ¡Vamos! 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 ¡Está por saltar! Cualquier momento ahí va para arriba ¡Va para cima! ¡Y Alfredo! ¡Vamos! ¡Grada emoción! ¡Está calladito Alfredo! ¡Hasta que no lo agarre! ¡Hasta que no lo subamos! ¡Vamos a ver! ¡Tira lindo! ¡Gira para abajo! ¡Sí, sí, sí! ¡Puede ser Bagre! ¡Puede ser! ¡Bueno, eh! Estamos en Río Yuruena ¡Ten que trabajar! ¡Ten que trabajar! ¡Molinete está buen! ¡Está muy trabajado el molinete! ¡Bueno! ¡Vamos, Alfredito! ¡Pegame una firmadita con el celu si puede! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Ahí lo tenemos Alfredo! ¡Tranquilo ahí no va! ¡Tranquilo! Alfredo, un trairón seguro ¡Uff! ¡No sé! ¡Mirá la palada que pegó! ¡Mirá la palada que pegó! ¡Ja, ja, ja! Están las otras cañas ¡Vamos a correrlas para que no moleste! ¡Uh, un bicho muy grande! ¡No! ¡Nuu! ¡Mirá, mirá! ¡Mirá, mirá! ¡Mirá, mirá! ¡No queda Alfredito! ¡Tranquilo! ¡Uff! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Tranquilo, amigo! ¡Uff! ¡No! ¿Qué hizo? ¡Uff! ¡No es trairón! ¡Muy grande! ¡La llorra, eh! ¡No! ¡Trairón! ¡Grande! ¡Uff! ¡Mirá lo que hizo! ¡Tranquilo! ¡No le dé más, no le dé más tanza! ¡Déjelo ahí! ¡Tranquilo! ¡Mirá! ¡No, no le dé más tanza! ¡Déjelo ahí! ¡Despacito! ¡Levanto! ¡No, no, no! ¡Ahí! ¡No, boludo! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡Mirá, no! ¡No! ¡No, tranquilo! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Tranquilo! ¡No! ¡Quira de aquí! ¡Pone para atrás! ¡Nooo! ¡Qué pedazo de pesca! ¡No, no, no! ¡Mira! Tranquilo, tranquilo, amigo! ¡Ah! ¡Qué pedazo de pesca! ¡No! 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 ¡Mira lo que es eso! ¡No! 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 ¡Qué traero! ¡Ya está! ¡Mira! ¡Mira lo que es eso! ¡No! ¡No! ¡Tremendo! ¡Tremendo, Alfredo! ¡Qué pedazo! ¡Mira! ¡No! ¡Qué pedazo de bestia! ¡Ahí! ¡Tranquilo! ¡Ahí está! ¡Está tremendo! ¡Está tremendo! ¡A ver! ¡Acá, acá! ¡Guarda, guarda! ¡Uy! ¡Mira lo que es eso! ¡No! ¡Mira! ¡No! ¡No! ¡Vamos nomás! ¿Valeó la pena? ¡O no valió la pena! ¡Rio Yurvena! ¡Mira lo que es esto! ¡Traen un gigante! ¡GIGANTE! Bueno, Alfredo, contame un poquito. ¿Qué se siente? ¡No! ¡Una emoción impresionante poder sacar un bicho de esto y poder traerlo! ¡Tremendo! ¡Es mucho lo que tira! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos a dejarlo un poquito en el agua! ¡Qué pedazo de bicho! ¡Qué pedazo de traerón! ¡Ahí está! ¡Ahí está con toda la fuerza! ¡Despacito! ¡Despacito le suelta! ¡Despacito le va soltando! ¡Abrala! ¡Tiene una traba! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí se va! ¡Ahí se va para el otro lado! ¡Ahí arrancó! ¡Ahí se enderezó! ¡Excelente, excelente! ¡Chao! ¡Qué pedazo amigo! ¡Amigo! ¡Piloteiro! ¡Buenísimo! ¡Qué grande! ¡Grande piloteiro! ¡Grande piloteiro! ¡Un fenómeno! ¡Un fenómeno! ¡Realmente! Y Alfredito, su primera experiencia aquí en Amazonas, Mato Grosso. ¡Martín! ¡Increíble! ¿Qué decir? ¡Ah! ¡No se puede agregar más nada de esto! ¡Paisaje! ¡Cervecita! ¡El viaje! ¡La experiencia! ¡Increíble! ¡Un fenómeno! ¡Un fenómeno! ¡Vamos! ¡Vamos por más!